Hola y bienvenido al canal, yo soy la doctora Liana Morales. En este episodio les voy a explicar por qué romerillo es la planta medicinal ideal para tratar la lengua blanca por todas sus causas. Ya les he hablado acerca de la lengua blanca, les dejo por acá el enlace y en la caja de descripción para que puedan argumentar sobre este tema. Puede estar dada por una deficiente higiene oral, por reflujo gastroesofágico, consumo de tabaco y alcohol, por respiración bucal, incluso por una deficiente secreción salivar o escasa secreción de la saliva, que es la sensación de boca seca. Y también puede estar causada por la candidiasis oral o sobre el crecimiento de candida albicans. ¿Por qué entonces esta planta es la ideal? Si ya les he hablado de varios remedios naturales, porque es tanto antifúngica como antibacteriana, entonces puede atacar los hongos y las bacterias. Y, como les decía, ser tratadas todas las causas de lengua blanca. Por supuesto, esto es un remedio que va a ayudar a eliminar lo que viene siendo el signo visible de la lengua blanca, pero necesitamos tratar de forma específica la causa, de lo contrario, en algún momento volverá a formarse esa capa blanca o esas placas blancas en la lengua. Entonces, en la boca, en este caso, ¿cómo las vamos a emplear? De varias formas, cuatro, una específica les voy a comentar. Puede ser de manera natural, cortar la planta del jardín, la parte aérea, el follaje, lo vamos a lavar bien y hacer un cocimiento. Se hierve durante 10 minutos, se deja refrescar, se filtra en un paño limpio y esa agua la utilizamos en un periodo de 24 horas y vamos a hacer las enjuagues dos, tres veces al día por un minuto. ¿Durante qué tiempo? Todos estos remedios lo van a aplicar hasta que se eliminen las placas blancas o la capa blanca de la lengua. Entonces, otra forma sería la planta completamente natural. Cortan el follaje, lo lavan bien y lo mastican durante un minuto y van pasando por toda la mucosa y por la lengua esa hierba que vamos, ¿no?, masticando. Ahora, cuando no vivimos en el trópico es más difícil encontrar la planta natural. ¿Qué pueden hacer? Ir a las farmacias naturales o arboristerías y comprar. ¿De qué forma? O sea, ¿en qué forma de presentación nosotros necesitamos comprar el romerillo? Sería en extracto fluido o en tintura, porque hay disímiles. En el caso del extracto fluido, ¿cómo lo preparamos? Una cucharadita, 120 ml de agua, lo diluyen y realizan el enjuague dos o tres veces al día por un minuto. Si no tienen el extracto y tienen la tintura, muy similar, 20 góticas en 120 ml de agua, dos o tres veces al día, enjuagar un minuto. Hasta aquí el tema del romerillo. Si tienen alguna duda, comenta. Gracias por su atención. No olviden suscribirse. Yo soy la doctora Lina Morales.